Todos de pie para recibir a su señoría, Chepina Viloria. ¡Ay, no hay! ¡Ay, pueden sentarse, compañeras! Disculpe que haya llegado tarde, pero estaba haciendo un zambuchón. ¡Ay, me quedó fino! Lo que pasa es que no lo puedo terminar porque faltan unos ingredientes que no se consiguen. Y le tuve que poner unos trapitos, tú sabes, le pones unas toallitas húmedas. Arriba, para que el zambuchón no se ponga como una suela, o sea, no se ponga así como seco. Y así se mantiene, así, suavecito. Pero, ¿y entonces? ¿Dónde están las víctimas? Querrá decir, la víctima, su señoría. Porque yo hoy no voy a desperdiciar la oportunidad de acudir a esta corte, a esta distinguida corte, conducida por una jueza tan fina, tan elegante y tan inteligente que sabe preparar sanduchón. Yo vengo a esta corte a demandar mi derecho al trabajo. Y además vengo a practicar porque si me veo bien en esta corte, capaz que demando a otra por ahí que también me tumbó un tigre. Pero eso es harina de otro costal, señora jueza. Aquí la única víctima soy yo. Y yo suspiría. Disculpen y llegué tarde, señoría. Estaba firmando autógrafos allá atrás. Pero la víctima soy yo. ¿Se da cuenta? Un hecho habla más que mil palabras. Y te apuesto que vendiste los autógrafos, ¿verdad? Por supuesto. Porque andas por ahí rayándome con las viejitas, con los niñitos, vendiéndole los autógrafos, su señoría. Yo no sé a cuántos bolívares fuertes. Y usted dirá, bueno, pero a lo mejor comparte la ganancia. ¡No! Todos se lo meten en el bolsillo allá solita. Y no me da pero ni medio. Esos reales me los devuelve. Me los devuelve. Dígale que me los devuelve a su señoría. ¡Orden, orden! Vamos a ir por partes. ¿Quién de ustedes es la abusada? Yo, señoría. Tú no. Yo soy, yo soy la abusada. Ve, señores, siempre está en lo mismo. Es que no puedo con ella. Se cree yo. No, 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 ya, 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 ya. Vamos a ponerlo de otra forma. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Maite. No, yo soy Maite. Yo soy, tengo 14 años tratando de que le entiendan. Yo también tengo 14 años haciendo Maite. Yo soy, yo soy. Se ven mayores, se ven mayores. ¿Cómo? Pero, querida, Ustedes tienen 14 años, por lo menos. Yo pensé que esto era la amiga mía, Chepina. No, no, estamos haciendo amistad. A ver, tenme cuidado, tenme cuidado. Lo que pasa es que te voy a decir algo. Me van dejando de hablar juntas porque eso me marea. Y cuando me mareo se me olvida la receta del sanguchón. Que no es fácil. No, todo el mundo sabe ese sanguchón. A ver, Maite, tú primero, cuéntame. Son 14 años, jueza Chepina. 14 años, su señoría, aguantando a esta usurpadora, a esta farsante que tigre que consigo, tigre que me roba. ¿Usted sabe lo que me pasó la semana pasada? Iba yo con una ilusión increíble panaguanagua, mató a un tigrito que conseguí allá. ¿Quién venía de vuelta? La susodita aquí presente. Con los bolsillos llenos de plata. ¿Y usted cree que me dio medio? Ni esto cuéntima gesto, su señoría. Es más, usted y yo por ahí que yo... Y que me va para Miami. La que se va para Miami es ella, su señoría. Yo quiero volver a la televisión. Yo quiero mi derecho al trabajo. Es que eso es... Y la... Y la... Eso lo tienes tú. ¿Cómo lo tienes tú del mundo? Pero mira, cuando vayas a buscar trabajo, ten pendiente, ¿no? Porque no vayas a buscar de jueza, porque eso está muy... O sea, ya aquí de jueza no caben más, ¿oíste? Pero no es ni mala la idea. No tira ideas al universo que el señor de los anillos escucha. No, 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 déjalo así, déjalo así. Aparte, uno tiene que cuidar su chamba. Mira, yo también necesito mi chamba, ¿no? Yo también necesito mi chamba. Quizá más que las dos. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no sé qué le pasa a esta, pero tiene 14 años ostinándome la vida, insistiendo en que yo la estoy imitando. Yo no imito a nadie. A ver, ¿cómo están esas barras? ¡Aplausos y ruta! ¿Ahí está? ¡Lo venido! No tengo yo que decir más nada. ¿Usted cree que yo he hecho esta carrera seria de 25 años diciendo aplausos y risas, ¿no? Yo soy una mujer seria. Yo soy la mujer del jamón, Maite Delgado. ¡Ay, ay! Pero querrás decir Maite Delgada. ¿Oíste? Porque estás así, chava. Ay, gracias, señor. No es eso. Ay, no, te vas a tener que dar esa dieta porque estás bellísima. Gracias. Y yo no sé para qué estás pidiendo esa dieta, porque cuando llegue a su casa se va a clara un sanduchón. No, señoría. ¿Tú me estás diciendo gorda? No, señoría. Yo siempre meté... ¿Qué es eso? Tú eres ese perolito para tú meterte a ti. ¿Se da cuenta, señoría? No, no. ¿Se da cuenta lo difícil que es vivir con esto pegado a uno como si fuera una ventosa? ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué falta de sutileza? Decirle gorda a la jueza Chetina. ¡Gorda! Por favor. Si esta mujer, por encima de la bata esta que tiene puesta, se le ve lo esbelta, lo sexy, lo delgada, hasta lo fogosa, Chacón debe estar contentísimo comiendo sanduchón. Yo lo que creo, Chepi, es que a ti te pasa como a mí. El enemigo está cerca. Tienes que cuidarte porque hay gente que te quiere hacer daño. Por ejemplo, esta maquilladora, yo te veo como estropeadita de cara. Yo creo que tú estás mal maquillada. ¿Mal maquillada? Yo no lo veo. Cállate. ¿Mal maquillada yo? Pero solo la cara. Por lo demás está bien. La verdad es que solo la cara. ¡Ah, solo la cara! Que es lo único que me maquillo, por cierto, qué casualidad. Creo que me tuve la pata, ¿eh? Mira, este caso está bastante extraño, ¿oíste? Yo creo que ustedes, las dos, son igualitas. No es posible, su señoría. No. ¡De acuerdo! Esto no es el Miss Venezuela para que tú no vengas a interrumpir que es el que te te da la gana. ¿Eh? ¿Y el Micho-Cosuela? ¡Tampoco es el Micho-Cosuela! ¡Tampoco! ¡Ah! Es que yo no sé qué hacer. O sea, honestamente, no sé qué hacer. Yo busco en mi libro y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque si yo se hubiera que hacer, yo digo, bueno, hay un culpable, hay un hombre por ahí. Yo digo, aquí hay un culpable. Pero tiene que haber un culpable y en algún lado tiene que haber un culpable. Disculpe, señora Michael. Pasé que tuve que moverle el carro. Ay, no importa. No, 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 no. Estás hablando conmigo, chica. Claro, aunque yo no sé si yo vine en el carro de Drácula o en una carroza fúnebre. Yo sabía. Tenía que haber un hombre detrás de todo esto. Será adelante, porque yo soy el chofer. ¡Chistoso! Él es el chofer y él va adelante. Porque las mujeres no sabemos conducir. Él sí, porque él es hombre. Y entonces, él sabe manejar y maneja muy bien. Porque tú criticas seguramente a tu esposa, a tu mujer, a todas las mujeres que no sabemos manejar. Y para que sepas, las mujeres en este país manejamos mejor que los hombres en este país. Para que lo sepas. ¿Y tú? ¿Quieres oír tu sentencia? Porque tú te has sentenciado. Dos años en la escuela de manejo, pero de modales. De modales para que aprendas a no interrumpir en una corte. Tienes razón, jueza, porque las mujeres de este país no las maneja nadie. Por eso es que yo te admiro. Porque tú eres una lideresa. En este país tú has sido ejemplo de mujer, ejemplo de familia, ejemplo de animadora, ejemplo de Miss. Tú has sido ejemplo de todo, chica. Sí, que ya no te voy a interrumpir. Por eso es que yo te quiero muchísimo. Por eso es que yo... No es que trate de ser... Yo me parezco a ti. No es que trato de ser como tú. Porque tú eres inimitable. Yo creo que te pareces igualita. Y vamos a aprovechar esta luz, chica. ¿Tú no crees que tú y yo podamos llegar a un acuerdo? Compartir, ser amigas. Borraste la luz. Borraste la luz. Pero espérate, Manita. ¿Tú sabes cómo nos vería? ¿Cuánta plata podemos nosotros producir? Mira, podemos decirle a Emilio y a Milcar que nos vendan. O si no, el Iñaki también que nos vendan. También. Y partimos ese negocio entre las dos y salimos diciendo... Pero la partida no va. No, pero claro que sí va. Mira. ¡Aplausos, Irita! Te va a quedar un aplauso. ¡No puedo perder este momento! ¡Ay, qué momento! ¡Ay, qué momento! ¡Qué emoción! ¡Aparra esto! Y no vas a tomar una foto, oíste, porque no se va a perder este momento. Me haces el favor. Tienes que dar... ¿Sabes cómo darle? Porque yo supongo que tú has tomado alguna foto en tu vida. ¡Qué emoción! Oíste, que tú eres el único culpable de todo lo que pasó. ¡Ay, no! ¿Pero por dónde vas tú, mi amor? ¡Que no se pierda! ¡Que no se pierda este momento! ¡Pero ya vino con una pastilla! ¡Ay, sí! ¡Es que no me enferma! ¡Para! ¡Apás! Mire, pero no vaya a creer que la cochinela vamos a repartir con usted, porque me ha costado bastante sacarle los reales a esta, ¿oíste? ¿Van a seguir con lo de gorda? Toma la foto allí. Chico, pero tú has visto.